La Secretaría de Salud del municipio entrega a la fecha el reporte de 100 personas infectadas con COVID-19 en Sonson. Según el más reciente boletín publicado en las redes sociales de la Administración Municipal, señala además que 93 de los 100 casos positivos están recuperados y 7 están activos. Esos 100 casos han sido de personas que en su mayoría han tenido la infección, pero de manera asintomática. Son muy poquitas las personas que han tenido el virus con síntomas leves o que hayan tenido que remitirse a un centro hospitalario. Ya tenemos contagios en los corregimientos del Magdalena Medio Sonsoneño, excepto el corregimiento San Miguel. Hemos tenido contagios en La Danta y en el corregimiento de Jerusalén. Son cinco personas de Jerusalén y dos personas activas en el municipio de Sonson. Es decir entonces que en la actualidad este es como el boletín o el informe que tenemos que darle a los ciudadanos de cómo va entonces la evolución del COVID en Sonson. Por otra parte señala el Secretario de Salud Municipal que desde la semana anterior se inició con la apertura de algunos establecimientos comerciales que se encontraban cerrados o restringidos al público. Desde la semana pasada nosotros permitimos la apertura de los establecimientos abiertos al público con comidas a la mesa, es decir todos los establecimientos gastronómicos, los restaurantes, las cafeterías, panaderías. ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos enmarcados también en el cumplimiento estricto de unos protocolos de bioseguridad. El tema del registro individual y monitoreo de salud de las personas que ingresan al establecimiento. El segundo aspecto sería la desinfección, la desinfección de todas las superficies. Entiéndase superficie todo lo que podemos tocar, todo lo que podemos palpar en el establecimiento. Como tercera medida, el uso de los elementos de protección personal como manera obligatoria. Específicamente en Sonson tenemos la obligatoriedad del uso del tapabocas cuando estemos fuera de nuestras casas, es decir que a cualquier lugar que vayamos tenemos que tener el tapabocas. Si vamos a ingresar a uno de estos establecimientos, debemos de utilizarlo siempre y cuando no estemos consumiendo. Es decir, si a mí me sirven, me quito el tapabocas, consumo lo que pedí, pero inmediatamente consuma, vuelvo y me coloco el tapabocas. Para las personas que están atendiendo, hay una exigencia y también dentro del protocolo de bioseguridad, y es que las personas porten, además del tapabocas, unas gafas de protección o una careta y también un gorro que pueda cubrir su cabello. Finalmente, se recuerda a los comerciantes tener un puesto de lavado de manos y garantizar el distanciamiento físico entre mesas y personas, además de tener presente que no se puede superar el 50% del aforo del establecimiento.